Vámonos con ese tema para abrir y para que todo el mundo empiece a visitar de ese programa. Nos vamos con esta grabación que nos dice la cumbia. ¡Bien! La cumbia, la cumbia. ¡Tu sabor! Eso se va a llamar de hoy en adelante la cumbia. La cumbia de Max Horace en Los Ángeles, California. ¡La rasposita! ¡El bajo! ¡Oye, el bajo! ¡Allá! La cumbia, la cumbia. ¡Vinx de romperia! ¡La cumbia! Vamos a calentar motores, vamos a bailar sabroso y nos dice... ¡La rasposita! ¿Oyes? ¡Ahí, ahí, ahí, el bajo! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Dice! ¡Allá! ¡Aca, acá a los que ven! ¡Llegamos! ¡Qué borrachos! ¡Así nos llamamos! ¡Vamos a Mary! ¡Chuchive! ¡Charlie! ¡La pequeña Sofía! ¡Cesar! ¡Cesar! ¡Ceche! ¡Güero! ¡Peque! ¡Alvin! ¡Azizo! ¡Laura! ¡Pillo! ¡Tucerito! ¡Contla! ¡Cesar! ¡Wefi! ¡Chulín! ¡Y Daddy! ¡Lleva la fuerza ebria! ¡Allá! ¡Sabroso! Sonido Son Castela Son André Cholula Familia André ¡Allá! ¡Plaza Loca! ¡Nesios Trezi! ¡El Guaj! ¡Estúan! ¡Vargas! ¡Todo lo tuare con su luz! ¡Estúadone! ¡Raza Loca! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Vaya a los comores! ¡La Pequeña Fanny! ¡Dónde le está fresco! ¡Locos Trezi! ¡Pisa de Naxa y no somos! ¡No lo negamos! ¡Lanza Loca Marcos Trezi! ¡Le presentamos! ¡Chilate! ¡Diablo! ¡Tumbo! ¡Cacalas! ¡El Pelos! ¡El Blanco y el Güero! ¡Allá! ¡Picheladas ya! ¡Vámonos! ¡El Ode! ¡Allá para Goku! ¡Ey Zedra! ¡Allá! ¡Nesios Trezi! ¡Marcas Luz! ¡Escaldones! ¡Raza Loca! ¡Bits! ¡Eropea! ¡La Conver! ¡El famoso Bocanitas! ¡Manáticos B.S.K.! ¡Allá! ¡Richard! ¡Cele! ¡Lácelo Alcico! ¡Vámonos! ¡Ya llegó publicidades Bebe! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Toda la banda de San Hipólito! ¡Grande Gallito Coche! ¡Grillo Rappé! ¡El Gabacho! ¡Focho! ¡Chacal! ¡Raza Loca! ¡El Abram! ¡Y se abra! ¡Abram Pisa! ¡Déjate bailar! ¡Maldito Barrio Trece! ¡Acaba de llegar! ¡Abrós! ¡El Enano! ¡Malditos Infernales! ¡San Antonio Cácalo de Pérez! ¡Uvas de la 16! ¡Gerry! ¡Chino! ¡Cigarro! ¡Tenuto! ¡Toda la banda Cácalo de Pérez! ¡Todos los guerreros Zeta! ¡Allá! ¡Y dice! ¡El Diablo! ¡El Güero! ¡El Pelos! ¡El Tigre! ¡El Guacho! ¡El Dumbo! ¡El Cacalas! ¡Allá! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡El Pante! ¡Sus Amores! ¡Pao Pini! ¡Daniel! ¡El Pequeño César! ¡Todo los chupers amigos! ¡Mix Pedro Ferreo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Puro Barrio 13! ¡Chilati! ¡El Menos! ¡El Dío! ¡Cholito! ¡Laco! ¡Chuy! ¡Diablo! ¡Mofa! ¡Yomi! ¡Yusa! ¡Fuero! ¡Yoshi! ¡Bario 13! ¡Laco! ¡Laco! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Zapatos! ¡Jique! ¡Layo! ¡Y Tortuga! ¡Palomo! ¡Migo! ¡Rapito! ¡Jodines! ¡Segas! ¡Rasa Loya! ¡Mix Epofe! ¡Laco! ¡El Bosco! ¡El Manta! ¡Armandri! ¡Mona! ¡Organización! ¡Ganete! ¡Y dice! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Entre esquinas y gallegones! ¡Buros escuadrones! ¡Hazla Locos! ¡Adiós! ¡Loco! ¡Loco! ¡Allá! ¡El Bajo! ¡El Sabroso! ¡El Famoso Chitanga! ¡Toda la banda de San Andrés! ¡Cacalotepe! ¡El Junio! ¡El Bala! ¡El Capu! ¡El Mike! ¡Hiernos! ¡Hiernos del Barrio Chemo! ¡Hosita San Andrés! ¡Cuandiguito! ¡Intrépidos! ¡Allá! ¡El Famoso Llamero! ¡Toda la raza! ¡Los Gariboneros! ¡Santa María con estoma! ¡Y chaparrita consentida! ¡La Cunga! ¡La Cunga! ¡Ajá! ¡Se llama! ¡La Rasposita! ¡Vinx! ¡Pedro Perea! ¡La Cunga! ¡Dice! ¡Pedro Perea la Cunga! ¡Pedro Perea la Cunga! ¡Contigo otra vez! ¡Super Congeros! ¡Vante! ¡Uy! ¡Gaby! ¡Calimar! ¡Chaba! ¡Puñabo! ¡Gostar! ¡Todos los dragones! ¡Y el! ¡Y el! ¡Grevy! ¡Llegaron los dudas! ¡De la Libertad! ¡Toda la cuarenta y seis! ¡El Pochito! ¡Sochiridalgo! ¡Es y zombies! ¡Fiebre! ¡Liz! ¡Chamacho! ¡A hola! ¡Gominó! ¡Ese bote! ¡Yohana! ¡Chamaca sin corazón! ¡Alla! ¡Ese bote! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Ajá! ¡El Panther! ¡Y sus amores! ¡Baovin! ¡Y también! ¡El Pequeño César! ¡Aplausos! ¡Ya viene el aniversario de mis heladas! ¡Dónde? ¡Mix Pedro Perea! ¡Laco! ¡Allá! ¡Y dice! ¡Ahí está Juanito Carisma! ¡Alis! ¡Aquelito Sin Rumpo! ¡Aquí te pones blacito! ¡Aquí te pones blacito! ¡Aquí te pones blacito! ¡Mix Pedro Perea! ¡Laco! ¡Sabor! ¡Davy! ¡Kike! ¡Gato! ¡Yobas! ¡Junior! ¡Jore! ¡Luke! ¡Luke y la Yalsi! ¡Adaleito! ¡Berecita! ¡Emero! ¡Luke y Barones! ¡Laco! ¡Laco! ¡Para Melisa y Yagis! ¡Maldonia Revolución! ¡Atrizio de los Zombies! ¡Allá! ¡Baby! ¡Saborusita! ¡Luke y Barones! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Y dice! ¡El famoso gallo! ¡El mongón! ¡El chamaco! ¡Casal! ¡Una raza loca! ¡Canelo! ¡Ruco! ¡Degón! ¡Chilates! ¡El monstruo! ¡El mere! ¡Ardilla! ¡El blanco! ¡Gunny! ¡El pelos! ¡Pelos que faltan! ¡El yobi! ¡Chuy! ¡Hechizoso! ¡Cacalas! ¡Lunático! ¡Casal! ¡Loco! ¡Loco! ¡Allá! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! Bueno pues es así como estamos apenas alentando el motor ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos!